¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien, bienvenidos al episodio 14 del modo historia de Dragon Ball FighterZ. Estamos en el arco de los villanos, estamos en el mapa 4, nuestro jefe en este mapa 4 es 18 junto con un clon de Krillin y un clon de Trunks. Muy bien, así que nada, tenemos aquí a Goku, Picoro, yo creo que lo mejor que vamos a hacer sería ir por Goku, por Picoro, aquí abajo luego Gohan, Vegeta, Nappa, regresamos y 18, ¿no? A ver si aparece mientras algún otro enemigo, así que vamos a darle de una vez. Espero me den a 18, sinceramente, ahorita que ya la ve ahí, sí me gustaría que la dieran como personaje para usarlo. ¡Freeza様! ¡Freeza, hombre!!¡FreezaWAY ! ¡Freeza ya, hombre, recuerden una поддержión dead! ¡ fighten mi ¿Eso? ¿Eso es un cambio de cuerpo? ¡Oh, oh! ¡Eso es una idea muy divertida! ¿Eso es lo que estoy haciendo? ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probarlo? ¡Tai-chan! ¡Déjame! ¡Puedes probarlo! ¡Puedes probarlo! ¡Habllo! ¿Es algo muy珍しい? ¿Tienes que el cuerpo de la cabeza de la cabeza? No tengo ninguna pregunta. Pero no tengo una respuesta. ¡Eso es un color blanco! ¡Eso es como un K.R.! ¡Wow! ¿Caer? ¿Ah? ¿Es así? No sé si lo que estoy haciendo. No sé si lo que estoy haciendo. No lo sé si lo que estoy haciendo. Pero... Pero... No lo sé si tienes. Pero no lo he hecho. No lo he hecho. No lo he hecho. No lo he hecho. Pero... Lo que estoy haciendo es un poco de trabajo. No lo he dicho. ¡Aquí de esta luz! ¡Aquí de esta luz! ¡Aquí de esta luz! Me cildiría. No lo he hecho. Si tu así. Estas preparados? Seguimi. ¡Sell! 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 Pero ahorita cambio es él Quiero usar a Cell ¡Sell! 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 Eso no me va a servir a mí de que lo tire como ok, pero... si lo tiro hacia abajo me puede salir ¡Sell! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cantar! 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 Me olvidé que eso no le dan. ¡Vamos! ¡Cantar! ¡Suscríbete al canal! 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 Es con pura, o sea, no tiene proyectiles, ok. No, no tiene proyectiles, ok, entonces no. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Nivel 20 es el ya! Niño, tengo los tres en el mismo nivel Mega 3 Napa 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 ¡No le di! ¡No le di! Mi transportación no funcionó. ¿Puedo usar la activa de la respiración para...? ¿Cómo se dice? Para conectar combo. Tenemos que averiguar eso. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡No le di! 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 Bien. Rápido, sencillo. Vamos por 21 y voy a decir por 18. Por ver que subió a nivel 21 con Ginyu y con Freezer. Ya quería ir por 21 luego, luego. Venga, 18, Trunks y Krillin. La oscuridad desciende del ejército de Freezer. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya no van acá los clones? Dios Esto Jesucristo No lo vio No, no le di ¡Suscríbete! Uy, no le voy a dar Eso sí le da, eso sí le da Ok, no quería hacer eso, quería Quería hacer esto Adiós, Trunks Bye Bye, bye Zell me gustó, The Freezer y Zell están muy padres Y ni una tanta Adiós, The Freezer y Zell están muy padres Hehehe, es un maravilloso, ¿no? ¿Pero qué piensas? ¿Eso es una locura? ¿Eso es una笑ión? No entiendo. Por lo que me parece que lo entiendo... ¡Scrap! ¿Scrap? ¿No es una mecha-type? Ehehe, el 18º se hace como este. El 21º... Creo que sea un poco de lo que no hay que pensar. ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede que sea un hombre! ¿Qué es lo que quieres decir? Si quieres que te quede... ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Frieza! ¡Y eso hasta ser! ¡Este hombre! ¡Suscríbete! 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 ¡Narufuudu! 21 ¿Eso es el objetivo? ¿Dónde se va a vivir? ¡Los ojos! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay una recurrente de nuestra sabiduría! ¡Suscríbete! ¡Algora el escuadrudo y me acabeñé! ¡Se cuanto a soluciones para överensdatilles! ¡No hay una derecha vue atlaya para消 системes! No puedo hacer esto! ¡Gracias! Vamos a pelear, venga. Contra Son Goku. Increíble. ¿Cuál es lo que ha pasado por este día? ¡Puedo dejar de perderte de los años años! No hay dinero de Son Goku. Son Goyaku... ...de mi mano. Son Goyaku. Así es, que era la madre de Son Goyaku. Son Goyaku. Como fue un hijo de Son Goyaku. Es como fue un niño. ¿Eso es como fue un hijo de Son Goyaku? ¿Eso fue un hijo de Son Goyaku? ¿Eso fue un hijo de Son Goyaku? ¿No? ¿Qué? ¿Y por qué me ha dicho que me ha perdido? ¿Eso fue un hijo de Son Goyaku? ¿Eso fue un hijo de Son Goyaku? ¿Que no puedes hacer nada? ¿Puedo dejar de comer a tu familia? ¿No puedes dejar de comer a tu familia? ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de enfrentar a tu enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Hazlo a mi... Todos nos lo apliquen y las a decisiones... Todos también se debemos dejar de mates. Pero para sumarleamente a amigos... El link puede re처�iera, repaso, con la venganza y desagradible... Lo que vieron es. Seg популяр!! No se puede, pero no se puede. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Hey, Frieza! ¿Se acuerda ya? ¿Hace mucho tiempo de esta patina? ¿Qué ha sido, Frieza? ¿Qué ha sido? ¡Ya! ¡Se acuerdan a ellos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Pero que no te lo digas! ¡Esclaro! ¡Los vamos! ¡Aquí no te lo digas! ¡Suscríbete! ¡No te lo das, pero que no te lo digas! ¡Pero que no te lo digas! ¡Vamos! ¡Gukun! ¡Mate! ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Aquí tan maldita? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se puede que el Burma y la mujer se despegue! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No hay nada! ¿Puedo ir a la misma? ¿Puedo ir a la misma? Como les dije, ya sabía que ahí se tenía que vincular. Se debía venir. Obtuviste un aliado de Goku y Krillin. Ya están disponibles en el menú de dirección de equipo. Let's go. Título 6, mapa 6. Esta mapa está súper, súper sencilla. Muy bien. Tenemos a Goku nivel 24. Que lo vamos a poner en lugar de Ginyu. No creo que es nivel 8 ni de pedo lo voy a poner. En fin. Espero que les haya gustado este episodio. Gente, ya saben que si les gustó. Pueden seguirme en mis redes sociales que están aquí en la descripción. Y si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer. Nos vemos en otro video, gente. Adiós. 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 Adiós.